¡Hey! ¿Qué pasa, gentucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a echarle un vistacín a las nuevas cosas que tenemos en la tienda. Ya sabéis que últimamente están metiendo cosillas nuevas en la tienda cada semana, ¿vale? Y lo que traemos es un vídeo, pues, enseñando las cosillas nuevas y aparte buscando esas cosillas gratis que están dentro de los packs. Sobre todo, aspectos, ¿vale? Que podéis equiparlos totalmente gratuito. Así que vamos a echarle un vistacín, ya sabéis, gentucilla, suscribiros al canal si no estáis, activa la campanita para estar atentos a próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos que siempre ayuda, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis y ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a las redes sociales del canal, ¿vale? Simplemente seguirlas y nada, es totalmente gratis. Bueno, gentucilla, vamos a empezar por aquí. Esto ya lo tenía mirado, ¿vale? Que es un pack que nos trae un mundo con bastantes cosillas diferentes. Veis que, por ejemplo, es más diferentes como el perrito ese, ¿vale? Cosillas con decoración y demás y tenemos aquí dos skins gratis, ¿vale? Dos skins gratis que podemos equipar totalmente gratuito, ¿vale? Sin ningún problema. Como veis es un pack bastante completo. Ya sabéis que las modificaciones como los perritos estos nuevos y demás que son mobs diferentes, solo los podréis jugar en el mundo que descarguéis, ¿vale? Es decir, en este mundo, en los mundos que creéis vosotros, no os aparecerán esos mobs, ¿vale? Sí que aparecerán los aspectos, podréis jugar los aspectos tranquilamente, pero los mobs esos no, ¿vale? Como veis aquí tenemos otro tal, este es un mundo nada, este es el Skyblock, que no traía nada, el muebles de lujo, la Xaida, el de luce fornitura, con dos aspectos, ¿vale? Como veis nos meten pues cosillas nuevas. Aquí en este mundo tenemos lanchas, motos de agua, avionetas y como veis tenemos más muebles, ¿vale? Muebles de lujo. Normalmente con el forniture, como veis coches de lujo, bueno, bastantes cosillas, ¿vale? Aquí veis una panorámica completa de todas las cosas que nos meten a más, ¿vale? Y los dos aspectos, ¿vale? Ya sabéis, esos muebles solo los podréis jugar o crear en el mundo que descarguéis, ¿vale? Es decir, en este mismo mundo que os descarga al descargar el forniture ese, os descargará un mundo en el cual podréis meter esos muebles. Aquí tenemos más cosillas también, como veis cinco euritos. Vale, nada interesante. Dos euritos aquí. Bueno. Tres euros aquí. Ostras, estaba chulo esto, ¿eh? A echarle un vistacín. Porque está... Ostras, pues está chulo, ¿eh? La verdad, está chulo. Hay packs que están bastante chulos y completos, ¿vale? Pero otros son bastante carillos. Vamos a ver los packs de aspectos, que realmente a mí es lo que más me interesa, porque siempre salen algunos aspectos gratuitos y bastante chulillos. Vale, bueno, pues por aquí este pack no tenemos ninguno gratis, pero bueno, como veis, si os gustan alguna de esas skins, alguno de esos aspectos. Bueno, pues. Cuatro brillos estrés. Ostras, la que me voy. Qué guapo, tío. Y esta es la Switch, claro. Qué guapo, tío. Vale. Vale, pues no tenemos ninguna skin gratis aquí, pero como veis, hay algunas que están muy guapas. Tan guapas. Cuatro euritos. Gatos espaciales. Y, bueno, si os gustan los gatos, este es vuestro pack. Bueno, lo malo es que no hay ninguno gratuito. Vale. Tres euritos. Pandilla Arcoiris. Y Pandilla Arcoiris parece que tampoco tiene ningún pack gratuito. Perdón, ninguna skin gratuita. Vamos a echar un vistazo a 100 más y ya lo dejamos por aquí. Dos euritos. Vale. Nada. Por aquí. Cuatro euritos. Mira, aquí ya tenemos dos skins gratis. Vale. También para equipar. Vale, perfecto. Tres euritos. Ostras. Estas skins están muy guapas y curradas, ¿vale? Estas están muy curradas. Mirad. Están curradísimas. Y es un pack bastante grande, ¿eh? Gentucilla. No tenemos ninguna gratis, pero están muy curradas estas skins. Y por tres euritos, bueno, pues tienes un pack ahí exclusivo, ¿vale? Si te gusta tener algo exclusivo. Y aquí, bueno, pues tenemos esta, que es totalmente gratis, que es igual a esta, vamos. Creo que es igual a esta, ¿no? Pero bueno, está ahí, es gratis. Bueno. Bueno. Tampoco es que sea la leche, pero ya que estamos, vamos a echar un vistazo aquí también. Tienes un euro. Y por un euro podemos ir... Esto ya lo miramos, creo, ¿eh? Esto ya lo miré otra vez. No sé. Es de los militares. Me ponía ahí nuevo, así que no creo que lo mirara. Ostras, estas están curradísimas, gente. Pero curradísimas, ¿eh? Aparte, como se toca así, están muy curradas, ¿eh? Tres euritos, pero están curradas, ¿eh? Y vamos a ya, mira, por último, lo vamos a dejar aquí para que no se haga pesadísimo el vídeo. Simplemente queremos enseñar estas cosillas nuevas que van entrando. Siempre hay alguien que le gusta. Y siempre, bueno, pues que sepáis que tenéis cosas gratis metidas en estos packs, ¿vale? No siempre hay que pagar. Así que, jantucilla, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Y activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con nuestros amigos, que siempre ayuda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.